¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Abajo? ¿Por qué me gusta? ¿Quieres que consiga eso? ¿Pero qué? ¿Cómo lo verás? Yo estoy en este... ¿Cómo se llama? ¿En la playa? ¿En China? ¿En China? No se viera nada mal La verdad Carre para arriba Oh ya Todas mis monedas son mías Son mías Son mías Si alguien quiere ser youtuber Les recomiendo que no sean Yo me metí a... Pero lo voy a meter ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué crack! Chó chó puhap Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Yo lo sabía ¿Qué es esa bomba? ¿Qué es esa bomba? ¿Se ha muerto? ¿Vale? Yo como que tengo mi arpón Pero bien feliz ¿Vale? A ver... ¿Qué tenemos eso? Vamos a... No... La amante de la mama... ¿Quién quiere ser youtuber? Yo no... ¿Quién quiere ser un tonto? Yo... No... Les invito a que se suscriban al canal de Carolina Berrueta En verdad todavía no sube tantos gameplays Pero ya llegamos Pronto va a subir En serio Tienen más suscriptores que yo No 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 me jodas Vale Oh no Si quieren ver el jefe de la cienaga No se los quería mostrar así pero Este es Si supieran Que chiste es para atrapar A esa cosa No no Oh casi Le paso Casi 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 oh no Eso si que no No se va usted de aquí No se va Dale Nunca le den al porquito por favor Que esa cosa Bueno Hasta que yo ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Qué carajo? ¿Qué shit? O a este 45 no me importa Puedo conseguir más No me importa Si quieren Chequense ahí Chequense Tengo Creo que un millón Y ahora tengo Más de un millón Como soy youtuber Me pagan Como soy youtuber me pagan Nunca sean youtubers Ustedes chicos Les gusta No quiero zombies gratis No quiero Bueno que yo tengo todas Todas las armas Pero No importa Este es el viejito Este más o menos Y este es el crack Esta es la viejita La primera Y luego sigue este El que no duerme Luego el que se extracuta Luego este Y primero es esta Por ejemplo Cuando tenga ninguna bomba De estas Pues Pues esta cosa Tiene Un cerro por adentro De esta Y una otra Es la que yo tengo Aunque ahorita En la oferta Está esta cosa Como de verdad Si quieren Yo Yo ya lo tengo No se por qué Pero Compro todo Lo que se me dé la gana La verdad Corre Corre Olo Cuanto dinero 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 El dinero Nunca arregla nada No te arreglas Los problemas De que no te mate ¿Verdad? ¿Está pronto la misión? Bueno chicos Hasta aquí Damos este video No se le hizo A la menza Este pinche video No me importa Pero lo hice Subió un video Cuanto hace que no Subieron dos videos Saludos para Catapult Cuando hace que no subió videos No me importa Pero no subió videos Muy bien Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos en el siguiente video Adiós Yo soy El Roads Eso es venganza ¿Cuanto se Adiós En el siguiente video Adiós